Gracias amigos por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto, esta vez desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. El fiscal Karim Kam, en su labor de la búsqueda de la verdad de todo, ha estado recibiendo ahora más documentación de los crímenes que se han cometido en la Venezuela de Nicolás Maduro. De hecho, Nicolás Maduro tiene ya un ultimátum, tiene un plazo, casi dentro de un mes finaliza el plazo y Nicolás Maduro estaría negando la visita de Karim Kam. El fiscal Karim Kam tiene que hacer una visita antes de poder realizar cualquier otro proceso o eso por lo menos es lo que él quisiera, ¿verdad? Entre eso, por supuesto, antes de hacer una orden de detención o dárselo en las propias manos de Nicolás Maduro, pero parece que eso no va a pasar. Nicolás Maduro quedó muy nervioso de la vez pasada y no se esperaba lo que iba a hacer Karim Kam y lo obligó básicamente a firmar ese convenio, ¿verdad? Entonces, ahora la Corte Penal Internacional no solamente ha recibido 14 expedientes nuevos, ¿verdad? De casos que están alcanzando el umbral de los crímenes y que fueron remitidos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y van a enviar ahora 33 casos más documentados. Así que en este momento están investigando y están sacando más información de todo lo que han enviado y lo que hace Nicolás Maduro es que está cada vez engrosando y engordando más el expediente de la Corte Penal Internacional. Eso, por supuesto, pone a Nicolás Maduro en un gran peligro en su poder, ¿verdad? Pero aún así, él, por supuesto, ahora trata de escudarse con lo que está sucediendo con Rusia, Ucrania, los Estados Unidos, Colombia, pero Nicolás Maduro tiene que saber que esto es muy serio. De hecho, se ha hablado ya de que uno de las personas que estarían también en una orden de comparecencia sería Padrino López, el ministro de la FAM. Él sería uno de los que también se va a saber muy pronto que va a ser también solicitado a la Corte Penal de la Haya a través de una orden de aprehensión. Lo que pasa es que hasta ahora no han habido avances desde que se les dio inclusive una prórroga a Nicolás Maduro y ahora incluso hay 300 nuevas denuncias. Entonces, ahora mismo ya se han identificado los patrones de las detenciones que han realizado y por supuesto, ahora mismo se tratan de casos que ya han pasado por un exhaustivo proceso de investigación y constatación de evidencia. Así que eso es algo que ya está listo. Se estaría entonces esperando a ver si hay que realizar algún tipo de acción militar para Nicolás Maduro para poder hacer la justicia de la Corte Penal Internacional. También se está enviando algo a los panel de expertos de la OEA y por supuesto, aquí hay algo muy curioso. Nicolás Maduro va a intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 28 de febrero teniendo, imagínense, una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. Él no se atrevería ni siquiera a ir a Ginebra, por supuesto. De hecho, lo pensó. Le dijeron que eso era imposible porque si él sale del país lo van a ir escoltando con dos aviones F-16 norteamericanos. Así que Nicolás Maduro, por supuesto, lo va a hacer al igual que lo hizo el año pasado de manera virtual. Esto con lo de la ONU, por supuesto, porque él no puede viajar. Se le propuso, pero descartaron cualquier posibilidad por una posible detención por parte de los Estados Unidos. Así que tendrá que hacerlo en formato virtual, ¿verdad? Pero, por supuesto, esto va a ser muy importante porque va a estar el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que ya ha dicho que cómo es posible que Nicolás Maduro quiera apoyar a Rusia cuando Rusia no está siguiendo la carta democrática, ¿verdad? Así que va a ser algo muy interesante lo que va a empezar a hacer la ONU. Lo que estamos viendo, entonces, es que simplemente se están buscando nuevos testimonios de algunas víctimas en la Corte Penal Internacional. Como dijimos, ya hay 14 expedientes que ya tienen todo resuelto, ¿verdad? Y, por supuesto, se vence el plazo de Nicolás Maduro. Ya Maduro se ha dicho que va a negar la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. Sabemos que ahora mismo, en cuestión de un mes y algo, se vence el plazo que otorgó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y ellos habían acordado conceder a Venezuela la prórroga, pero que también tenían que dejar que el fiscal fuera a ir a ver a Nicolás Maduro en Venezuela, que fuera a viajar a Venezuela. Y, entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Hasta ahora, Karim Kahn ha dicho que todos estos han sido intentos fallidos para poder llevar a cabo una reunión en persona con Nicolás Maduro y todos los representantes y todas las entidades que hay. Entonces, mientras tanto, Nicolás Maduro solamente trató de hacer algún tipo de operaciones como la de mano de hierro. Esas operaciones que fueron un teatro ante el ultimátum que le dio la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro y han agarrado entonces a todos estos sujetos que ellos han querido, que estaban en algunos negocios ilícitos, en la venta de gasolina, de oro y, por supuesto, también supuestamente algunos que estaban peleando con los disidentes. Entonces, se vislumbra que Maduro no va a darle entonces una respuesta al fiscal de la Corte Penal Internacional y especialistas en derecho internacional humanitario han considerado de que esa reunión era muy importante entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y parte de la administración de Nicolás Maduro y en una entrevista que dieron para un medio internacional parece que se va a dar lo de la orden de detención que desde hace rato están dándole y diciendo que viene y que viene, pero es que ellos tienen por ley, según el Estatuto de Roma, de hacerlo de manera confidencial primero. Después que tienen todos los recursos y se agotan, ellos ya lo hacen de manera pública y le avisan a los 123 estados que conforman el Estatuto de Roma. Recordemos que uno de esos, por ejemplo, dijo que uno de esos es Colombia y Iván Duque, que hace poco estuvo en la Haya y se reunió casualmente con el fiscal Karim Kamm, tiene información sobre lo que tendrían que hacer. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Si se viene la orden de detención, va a tener que actuar el ejército colombiano, ¿verdad? Para hacerlo como lo habían hablado el año pasado el propio Iván Duque y Karim Kamm. Así que lo que viene significa que sería una ayuda también de parte de Colombia. Pero en este momento, por eso que a Nicolás Maduro le conviene apoyar a Rusia y estar en contra de la OTAN, porque así le permite también que Rusia pueda defender a Nicolás Maduro. Va a defender a Nicolás Maduro en caso de que entre el ejército de Colombia para extraer a Nicolás Maduro a detenerlo, como lo dice el Estatuto de Roma, para enviarlo a la Haya. Y por eso es que Nicolás Maduro está defendiendo a Rusia. Rusia, claro, les prestó plata, los ayudó. Ahora Rusia les exige que le devuelvan el favor y Nicolás Maduro lo tiene que hacer con los ojos cerrados. Pero eso también podría tener algún problema, porque si se hace algún tipo de negociación, cuidado que Rusia abandona a Nicolás Maduro. Y lo que veremos entonces será que Rusia va tomando poco a poco algo de Ucrania y veremos cómo Estados Unidos entonces irá recuperando a algunos de estos países que todavía son satélites rusos, ¿verdad? Y por supuesto, Colombia al ser un estado miembro y también Ucrania, ellos tienen mucho en común. Recordemos que hay otros países también de la OTAN que quieren ver ya a Nicolás Maduro afuera y por supuesto con la orden de detención. Y el caso que existe en la Corte Penal Internacional es una muy buena idea porque Nicolás Maduro puede ser detenido y sacado de Venezuela en donde sigue cometiendo los mismos crímenes de lesa humanidad y sigue siendo un peligro para la región, para Colombia y un peligro para Occidente. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.